La canasta familiar se ha tornado inalcanzable para una parte importante de la población que no le alcanza con lo que gana ni siquiera para cubrir de manera decente sus necesidades. A las alzas escalonadas que han sufrido todos los productos, ahora se le suma la escasez de la carne de cerdos a pesar de la abundancia y al mismo tiempo el aumento de la libra de carne hasta 125 pesos donde suele aparecer. De los pollos ni hablar. Es una vergüenza pagar hasta 100 pesos por una libra. Con todo caro y con poco cuarto a la hora de armar el moro, cualquiera se pone loco. Y hablamos de la gente que tiene por lo menos un salario mínimo. Imagínese el que tiene que salir temprano a la calle a buscársela con un cuchillo amolado en la boca. Ojalá que no respale. Hasta el próximo comentario.